No es un duplet, pero una vivienda bastante importante que él aparentemente solía venir cada tanto. No tenemos la información concreta de que estuviese recibiendo, porque nosotros también desde nuestra unidad le estábamos haciendo los seguimientos correspondientes, se movía constantemente, se movía en forma incógnita en la zona Canindeyú, Concepción, Amambá y también parte de Brasil. Y presumimos nosotros que había llegado un día antes en ese lugar, porque la casa era arrendada por un pariente del mismo. Yo me quedé muda. Y lo otro que quiero preguntar, dicen que taparon con papel las cámaras. Esto necesariamente tuvo que haberse hecho sin que él se dé cuenta, a no ser que mientras uno tapaba las cámaras, otro procedía. Pero como todos sospechamos, la gente a la que él les abrió la puerta eran de su entorno, definitivamente. Eso cada vez se consolida más, comisario. De hecho, para nosotros, dentro de la investigación, señora Mabel, no existe ninguna duda de que sean personas de su entorno. Comenzando desde el momento de que la persona que arrendaba el lugar es un cuñado. O sea, que es un pariente muy cercano. Pariente político, pero muy cercano. Entonces, también por las cantidades de bebidas alcohólicas encontradas como evidencia, también se puede presumir que estaban festejando algún tipo de hecho, algún tipo de negocio que probablemente fueran utilizados como para atraerle a él en ese lugar. Y procedieron a ultimarle de esta manera, porque prácticamente esta persona, así hablando en forma vulgar y jocosa, señora Mabel, no se regala tan fácilmente. Totalmente. Esa es la parte que más costaba entender el viernes cuando saltaba esto, era una persona que logró huir de un operativo como Persea del Norte, que logró escabullirse, una persona que estaba tan bien informada de todo. Esto vino, pero de su entorno probablemente más cercano a mundo mundial, don Luis. Así mismo, señora Mabel. Nosotros no tenemos ninguna duda. Así como te dije hace rato, no tenemos absolutamente duda de que el hecho se haya producido por personas de su entera confianza. Y bueno, el crimen organizado en su característica se maneja así, señora Mabel. Y no solamente esto es privativo en nuestro país, sino a nivel mundial, donde el crimen organizado está, porque ellos mismos, por el poder económico que está detrás de todos los movimientos, sea del narcotráfico, sea del tráfico de otro tipo de cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? También ellos pelean por el poder. Y ahí ya no existe el pariente, el amigo, el soldado o el custodio, sino entre ellos mismos. Y para tener en cuenta, este señor fallecido también consiguió el poder que tiene a través de esos hechos. Totalmente. Matándole a otras personas para estar ocupando el lugar del mismo. Entonces, adquiriendo también el valor económico que corresponde y lo que tenía. Usted recordará también, señora Mabel, que hace un año exactamente nosotros encabezábamos y es prácticamente el comiso de todos sus bienes en Pedro Juan Caballero. Sí, hasta su caballo, todo, todo, todo. Incautando casi cinco millones de dólares en bienes, señora Mabel. Casi cinco millones de dólares en bienes. Escuché, pico bien. Así mismo, señora Mabel. Le pregunto otra cosa, comisario. Digo, ¿las investigaciones van a proseguir? ¿Hay alguna posibilidad de saber quién lo asesinó? De hecho, como le dije en principio, ya tenemos fundada sospecha, por ejemplo, por la persona que es el pariente suyo, que es la que realizó las documentaciones de alquiler correspondiente, para nosotros es uno de los principales sospechosos y también del entorno. Entonces, para nosotros el seguimiento más todavía a estas personas. Ahora, nos resta saber de repente si hay una persona más poderosa detrás dentro del crimen organizado que pudo haber también ordenado la muerte de esta persona. ¡Qué barbaridad! El tema ahora, bueno, lo sobrevive su esposa, que creo que estaba con prisión domiciliaria, pero el día del mismo asesinato ya la justicia cayó más fuerte sobre ella. ¿Esos bienes continuarán comisados tal cual está en poder de Cenabico, verdad? Totalmente. Recordemos, señora Mabel, que los bienes han sido adquiridos del producto ilícito. O sea que se tuvo que haber cometido un crimen para ganar dinero y ese dinero ingresado al sistema financiero adquiriendo los bienes, las casas, los vehículos, los ganados, la estancia, todo eso. Entonces, eso tiene prácticamente un nacimiento ilícito y tendría que, tiene que quedar a manos del Estado, en este caso la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Comisados. Comisario, ¿quién es el norteño? El norteño, el norteño. Hay muchas personas hacia el norte. ¿Ayer hubo un nuevo atentado allá en la zona? Ayer a la mañana amaneciendo, amaneciendo domingo hubo un atentado aproximadamente a la una de la mañana. Ya, ¿contra quién, comisario? Tengo los nombres, no, no tengo en mente el mismo, pero sí es parte de una organización criminal misma, también. Entiendo. Bueno, le agradezco mucho, comisario. Sigue la investigación, entonces. ¿Usted cree que fue coincidencia nomás que fuera el mismo día que el asesinato de Jorge Rafat? ¿O esto fue un mensaje? Haciendo un poco de memoria e historia, mi querida señora Amabel, junto con el Ministerio Público nosotros habíamos preparado todos los documentos en cuanto al allanamiento y el comiso de sus bienes, pero nunca tuvimos en cuenta la fecha para serle honesto y sincero y coincide plenamente con la muerte de Rafat, el allanamiento a su casa y también coincide con la muerte de él. No quiero de repente ser supersticioso, mucho menos. También me da muchas cosas que pensar como investigador.